Es por mí que el destino me trajo hasta aquí para bailar, bailar esta bachata de amor en a mi lado corazón. Baila conmigo suavemente, toda mi vida te busqué. Eres mi sueño de mujer, mi sueño de mujer. Bailar esta bachata es lo que me deseo, contigo a mi lado, lo único que quiero es bailar. Bailar esta bachata, bailar esta bachata, bailar esta bachata es lo que me deseo, contigo a mi lado, lo único que quiero es bailar. Bailar esta bachata. Bailar esta bachata, bailar esta bachata, bailar esta bachata, bailar esta bachata es lo que me deseo, contigo a mi lado, lo único que quiero es bailar, bailar esta bachata es lo que quiero es bailar. ¿Vale a menos o menos? Te pescere a mi lado, no clear пят Flret, mirar esta bachata es una bachata, bailar esta bachata que a gu DNH. Bailar esta bachata, bailar esta bachata y me divencia las milene. Solo te pierda esta bachata, un poco borrar. Bailar esta bachata y mira. Bailar esta bachata y mira este ma acá. Y el cambio es ser pornista Porque no puedo mirar tanta traición No estás viciando una pena Siento que me falta aire Lo que me ha pasado a ti No se lo deseo Fue un fuerte dirigido Que impacta mi corazón Mi mujer está como otro Me ha jugado una traición Quien me salva este dolor Quien es que sea mi tristeza Yo sufriendo amargamente Arreñamos mi cabeza Y aunque no tengo el destino No cabe lo que es Lo que me ha pasado a ti Quien es que yo es Lo que me ha pasado a ti No cabe lo que es que yo 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 es que yo